El encuentro arrancó con el juego muy irregular por ambos bandos. El desangelado Díaz desconectó de primeras a un Algeciras que llegó a los 8 minutos tímidamente con un centro de Dani Gallardo que Ayala Cabaceo manso sobre el meta visitante Romero. Una imprecisión en el centro del campo a los 17 minutos acabó con una pérdida de Ayala que provocó un balón profundo cazado por Dani Casado que recortó dentro del área y la clavó en la portería haciendo el 0-1 para los sevillanos. El Algeciras trató de despertar con el paso de los minutos pero le costaba llegar a la portería contraria. No fue hasta el minuto 38 cuando se contabilizó la primera llegada y fue el empate de los de Guti. Un balón pasado de Ayala que David Camps remató en el área para poder el 0-1. Tras el gol volvió la normalidad y los algecireños buscaron con mayor ahínco la portería rival. Buscaron la remontada con el inicio de la segunda mitad. En ella el equipo volvió a meterse en la intensidad desde principio y Dani Herrera tuvo el segundo en un cabezazo tras una falta que se perdió rozando el poste en el minuto 4. Antes de la jugada que pudo cambiar el signo del partido que fue a los 13 minutos de juego cuando una entrada dentro del área acabó en un claro penalti que el visitante Dani Casado estrellaba en el travesaño y Romero desviaba al córner en el posterior rechace. La Algeciras acumuló varias llegadas en las botas de David Camps con un disparo que se perdió fuera por poco en el 22 y un segundo remate centrado de Juanma dos después en el 24. Pero no terminó de encontrarse el equipo en ataque y acabó nublándose ante un rival que se cerró muy bien en defensa no permitiendo concesiones. Nuevo empate y van cuatro consecutivos que dejan con 37 en la clasificación a la Algeciras con un partido menos. Ahora toca descansar en Navidad para regresar el día 2 de enero en el nuevo mirador ante la Unión Deportiva Los Barrios. Y en otro orden de cosas el club anunció la baja del delantero Arsensina jugador que no contaba con minutos y ha decidido cambiar de equipo.